A la cuenta de Tres Miguel, y también al Secretario de Planificación y Desarrollo, al Arquitecto Rolando Flores, y que acompañe también Tony Chocobar, que está presente, por favor. Tony, acompañando. A la cuenta de Tres Tony, vamos entre todos. A la una, a las dos, y a las tres. Saben ustedes el proceso de la iluminación. Que tienen que calentarse, por supuesto, los focos. Aplausos entonces para este momento. Vamos a ir con el otro sector, de la iluminación. De nuevo, a la una, a las dos, y a las tres. Perfecto, muy bien. Aplausos entonces. Gracias, Tony, también por acompañar este momento. Y ahora sí nos dirigimos, para darle también tiempo a la iluminación, al sector del nuevo espacio, en la Plaza General San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!